a grupos. Andrés Arauz, el recambio generacional del progresismo en Ecuador y candidato a la presidencia por la coalición Unión por la Esperanza, aseguró hoy que de ser electo, pedir a Cuba el apoyo médico inmediato para solucionar lo que él denominó una grave crisis sanitaria que atraviesa su país. Haremos el pedido para que nuestros hermanos cubanos puedan volver al Ecuador y apoyarnos en salvar vidas, apoyarnos a prevenir los contagios, apoyarnos en toda la política de salud. El también economista y expresidente del Banco Central del Ecuador criticó el acuerdo militar de su país con Estados Unidos, advirtió a los organismos multilaterales que su gobierno no se doblegará ante condiciones injustas para préstamos y prometió reimpulsar la integración latinoamericana y el Banco del Sur. Obviamente nos interesa el relacionamiento con el mundo, con las grandes potencias globales a partir de un bloque suramericano, latinoamericano y caribeño. Todo nuestro empeño en que así sea es lograr la integración entre los pueblos, entre las organizaciones de trabajadores, entre los estudiantes, entre las mujeres, entre las organizaciones indígenas de nuestros países. Andrés Arauz, heredero político de las ideas de Rafael Correa, llegará a las urnas el próximo 7 de febrero, luego de una difícil carrera por convertirse en candidato, llena de obstáculos que sembraron en su contra los poderes económicos y políticos del Ecuador. Desde Quito, Lourdes Stusser, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.